ok tenemos un ejercicio de sistema de ecuaciones con dos incógnitas donde tenemos un conjunto de fracciones para la ecuación 1 y la ecuación 2 aquí en este sistema podemos resolverlo por cualquier método primero debemos simplificar de una manera que me quede lineal cada ecuación entonces para resolver hacemos lo siguiente tengo un conjunto de fracciones tengo denominadores diferentes como tengo denominadores diferentes debo sacar el mínimo como múltiplo entre cada fracción el denominador de cada fracción de 3 y 4 entonces vamos a seguir acá el mínimo vamos a poner aquí sería para la primera el mínimo entre 3 y 4 sería 12 entonces colocamos 12 ponemos 12 ese 12 va a dividir vamos a poner va a dividir vamos a marcar acá el 12 ese 12 va a dividir al denominador de cada fracción y el resultado de esa división que sería el cociente va a multiplicarse por el numerador de cada fracción por ejemplo tengo 12 entre 3 me quedaría el resultado 4 y 4 multiplicaría toda esta expresión esta expresión esta expresión este término x-3 escribimos me quedaría 4 que va a multiplicar a quien a x-3 ahora seguimos 12 entre 4 sería a 3 verdad y el 3 va a multiplicar a toda esta expresión pero como tengo negativo tengo negativo se me quedaría menos 3 que va a multiplicar a toda esta expresión y-4 entonces me queda y-4 correcto todo eso va a ser igual a cero igual a cero ahora seguimos abajo que me quedaría abajo abajo hacemos lo mismo me quedaría 2 y 5 el mínimo de 2 y 5 sería 10 le sacamos acá ponemos la línea denominador me quedaría 10 el mínimo entonces 10 va a dividir al denominador de cada fracción 10 entre 2 me quedaría como cociente resultado 5 y 5 multiplica el término que tengo el numerador que sería x-4 entonces me quedaría 5 que va a multiplicar a x-4 ahora vamos con el otro me quedaría el signo más colocamos el signo más ahora viene 10 entre 5 me quedaría 2 y 2 multiplica a todo este término y más 2 me quedaría 2 por y más 2 correcto eso va a ser igual a lo que sigue que sería 3 ahora ya sacamos el mínimo de cada fracción ahora vamos a aplicar propiedad distributiva y este denominador lo vamos a pasar multiplicando al otro lado entonces vamos a hacer primero aplicar la propiedad distributiva en el numerador de cada ecuación comenzamos con la primera me quedaría 4 4 por x vamos a colocar abajo 4 por x me quedaría 4x 4 por x 4 por menos 3 4 por menos 3 me quedaría menos 12 ahora me quedaría menos 3 por y me quedaría menos 3 y por este y por el otro y menos 3 por menos menos por menos me quedaría más me quedaría más 12 3 por 4 12 eso va a ser igual vamos a marcarlo 0 todo eso entre 12 ahora vamos a aplicar también propiedad distributiva para la segunda ecuación la segunda ecuación sería 5 por x 5 por menos 4 me quedaría 5x 5x 5 por menos 4 me quedaría menos 20 más me quedaría 2 por y me quedaría más 2y y 2 por 2 es 4 me quedaría más 4 va a ser igual a 3 y sabemos como el denominador que tenemos es 10 el denominador común de esa fracción ahora que vamos a hacer ahora eliminamos este denominador como pasando el denominador que está dividiendo pasa multiplicando al numerador al otro lado de la igualdad para convertirlo en una forma lineal me quedaría 12 por 0 me quedaría 0 por lo tanto la ecuación me quedaría toda esta expresión de arriba igual a 0 entonces podemos simplificar me quedaría menos 12 menos 12 más 12 cuánto es 0 esto con esto se cancela entonces me quedaría para la primera ecuación 4x menos 3y 4x menos 3y es igual a 0 si? 4x menos 3y es igual a 0 0 por qué? porque 12 se está dividiendo pasa multiplicando siquiera lo colocamos acá para que vean 0 por 12 me quedaría 0 para la segunda parte la segunda ecuación me quedaría menos 20 menos 20 menos 20 más 4 me quedaría menos 16 entonces me quedaría acá colocamos 5x menos 16 más 2y más 2y si? ahora 10 que está dividiendo pasa multiplicando al 3 entonces me quedaría igual a 10 por 3 correcto? ahora que vamos a hacer? bueno entonces me quedaría acá reescribiendo me quedaría 4x menos 3y es igual a 0 es igual a 0 esa es la primera ecuación la segunda ecuación me quedaría 5 este menos 16 pasa positivo y 10 por 3 este 10 por 3 es 30 me quedaría 5x me quedaría 5x más 2y es igual a 30 verdad? que es 10 por 3 es 30 y este menos 16 pasa para otro lado positivo me quedaría me quedaría por lo tanto me quedaría 5x más 2y igual a 46 correcto? entonces las dos ecuaciones me quedarían de esta forma 4x menos 3y igual a 0 y la segunda ecuación 5x más 2y igual a 46 ahora procedemos a resolver utilizando cualquier método que ya hemos visto anteriormente que tenemos acá borramos ¿verdad? de la simplificación convertimos estas fracciones en ecuación lineal como tenemos acá me quedaría la primera ecuación se convirtió de toda esta fracción a 4x menos 3y igual a 0 y la segunda ecuación me quedaría 5x más 2y igual a 46 ahora vamos a resolver cuanto valen las incógnitas x y y aplicando cualquier método ahorita podemos aplicar el método de reducción para este sistema de ecuaciones con dos incógnitas para eliminar aplicar este método vamos a eliminar las x entonces para eliminar las x que me quedaría hacemos una suma algebraica como una suma o resta si eliminamos las x entonces utilizamos el coeficiente 5 vamos a marcar acá coeficiente 5 lo ponemos aquí y el coeficiente 4 lo colocamos abajo como ambos ambos números coeficientes de la primera y la segunda ecuación son positivos entonces debemos poner 1 negativo entonces vamos a colocar de la segunda ecuación que es negativo sería menos 4 entonces que me quedaría hacemos procedemos a hacer la multiplicación de 5 que multiplica a 4 a 3 y a 0 y para la segunda ecuación multiplica menos 4 a 5 a 2 y a 46 entonces que me quedaría al multiplicar me quedaría 5 por 4 me quedaría vamos a colocar 20 20x 5 por 3 me quedaría menos 15 menos 15y igual a 0 porque es 5 por 0 es 0 ahora me quedaría del otro lado menos 4 por 5 me quedaría menos 20 me quedaría menos 20x más perdón menos por más me quedaría menos también menos 4 por 2 me quedaría menos 8y igual a 4 por 46 menos 4 sacamos la cuenta me quedaría 46 por 4 4 por 6 24 4 llevo 2 4 por 4 son 16 y 2 serían 18 1 84 entonces marcamos 1 84 negativo correcto porque es menos menos por más me quedaría menos entonces que me quedaría como resultado vamos a escribir acá abajo 20 con 20 se cancelan entonces me quedaría menos 15 menos 8 me quedaría menos 23y entonces marcamos menos 23y si menos 23y y 0 menos 184 me quedaría menos 1 84 menos 1 84 correcto ahora que está haciendo 23 está multiplicando pasa dividiendo a 1 84 entonces me quedaría que y y va a ser igual a 1 84 entre 23 si a menos entre menos me quedaría más me quedaría 8 correcto como me quedaría el valor de y igual a 8 ahora vamos a proceder a sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones en la ecuación 1 en la ecuación 2 veo cuál es la más sencilla vamos a sustituir el valor de y en en la primera ecuación entonces me quedaría lo siguiente acá marcamos aquí 4x 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 menos 3 por y pero cuánto vale y y vale 8 entonces marcamos 8 va a ser igual a 0 si multiplicamos me quedaría 4x por lo tanto me quedaría igual a 4x menos por más me quedaría menos me quedaría menos 24 igual a 0 por lo tanto me quedaría que 4x va a ser igual a menos menos 24 pasa para otro lado como positivo entonces me quedaría 24 positivo por lo tanto me quedaría que x va a ser igual a 24 entre 4 y eso me daría igual x va a ser igual a 6 correcto y así me quedaría resuelto estas dos incógnitas x igual a 6 y y igual a 8 para este sistema de ecuaciones con dos incógnitas te ha gustado el vídeo comparte y suscríbete a all express